Hola amigos, bienvenidos a Cojo de Noche 134 Hoy hablaremos obviamente de la cuarentena Además de la ensalada para gays Y la Lady... Lady Maldad Y de cómo perdió la máscara el cibernético ¡Córrela! Transmitiendo directamente desde nuestra casa Bueno, la casa del contra Cojo Feliz presenta Cojo de Noche Quédense en su casa Yo tengo que regresarme a mi casa Tu piñata parece el cadáver de un padrino mágico No ma Amigos, bienvenidos a Cojo de Noche 134 Espero que estén en sus casas haciendo la cuarentena Sí, bienvenidos a Cojo de Noche Les pago para eso Pues ya estamos en la cuarentena Hay dos tipos de personas que están haciendo la cuarentena Primero, pues los ricos Y en segundo, los pendejos que nos cancelaron todos los shows Y vivimos al día Y no tenemos dinero actualmente Y estamos pidiendo dinero a través de las transmisiones en vivo Y que casi no hemos llorado Aunque también está el otro tipo Que son los godines que pueden hacer home office en su casa Los que solo van a sentarse frente a una computadora Ahora lo están haciendo en su casa Yo me pregunto, ¿serán pendejos también en su casa? Así de que, ah, me voy a salir a fumar Y es que, ah, qué pendejo es mi casa ¿Por qué me salí? ¿Por qué reclamo que no hay papel en el baño Si soy yo el encargado? ¿Por qué me estoy dejando? Se me olvidó mi gafete ¿Qué pendejo estoy, güey? No me dejé entrar a mi casa Llegué tarde, güey ¿Cómo le hice para llegar tarde, güey? ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice para llegar tarde a mi trabajo Si es aquí en mi casa, güey? Ahora feliz de la tarde ¿Ya entendieron? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Así es, el home office Sería muy irónico que estés haciendo home office Por el COVID Y que a tu compu le caiga un virus ¿Sabes? Sería como Ah, qué mamada Y que ya no se puedan saludar entre compus ¿Sabes? Que tu compu ya no pueda saludar a otras compus Que sean como de lejitos Como, hey, no me voy a meter el USB sin desinfectar Aunque hay trabajos en los que nunca se podría hacer home office, ¿no? Por ejemplo, el chofer de Uber no puede El del gas no puede hacer home office No, no puede hacer No, 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 no puede hacer home office Nada más se puede instalar un tanque en su propia casa El de la funeraria no puede hacer home office O sea, sería como Güey, ya solo me caben seis personas enterradas en mi casa Ya no puedo hacer más home office Si se ponen a pensar Los albañiles siempre hacen home office, ¿no? Porque aunque no sea su casa, es home office Así es como Ah, estoy construyendo mi home office Los de robo a casa habitación también es home office No pueden hacer home office en su propia casa Porque sería como, ay, ¿por qué me estoy robando cosas a mí mismo? No sé si les pasa, pero miren A mí no me gusta mucho salir de mi casa Pero en cuanto dijeron, no salgan Hay un pequeño deseo en mí que dice Sal, güey En serio, no sé qué pasa Que quiero como infringir la regla Y sal, güey Estoy seguro que si hubieran dicho A ver, población Salgan todos de su casa Habría muchos que dirían Me quiero quedar, güey Qué huevo a salir, güey Me quiero quedar, güey Y es que está bien fea la ironía De que, pues como no hay gente en la calle Casi no hay contaminación Y entonces el día está muy bonito para salir Es la gran paradoja Yo quiero salir Y ve qué bonito está el día No hay gente Aunque también está el otro grupo de personas Que en cuanto se enteraron que había cuarentena Se lanzaron a la playa Esa gente que ya está en las playas Como si fuera vacaciones Yo creo que esos que ya están en la playa Son los mismos que celebran Cuando se les muere alguien Porque no van a ir a trabajar A ver, así de que Ah, yay Se murió otra tía Uh, puente Uh, gracias abuelita Por parir siete Esos güeyes así de Chale, ya llevo muchos días trabajando diario Y no ha habido ningún puentecito Como en junio Ya ves que no hay puentes Así de que Le voy a mandar unos chocolates A mi tío con diabetes A ver si A ver si se arma una vacacioncita O algo, ¿no? La gente que se está yendo a la playa No se está dando cuenta Que no solo están incrementando Su posibilidad de adquirir el COVID Sino que también Pueden aumentar su probabilidad De morir por otras cosas O sea, aumentan su probabilidad De morir en la carretera ¿No? De morir ahogados en el mar Incluso de morir ahogados Con una espina de pescado Eso es bien peligroso, güey Tuve un tío que así se murió, güey Bueno, o sea, revivió Pero sí estaba muriendo, güey Piches mojarras Son bien peligrosas Son más peligrosas muertas Que vivas las mojarras Aparte, no se ponen a pensar Que nunca falta el niño en el mar Que sale con todos los mocos de fuera ¿Qué tal que tenía el COVID ese niño, no? O sea, se limpia así en el mar Y quedan ahí ¿Qué tal que aprenden a nadar? Los virus ahí van a andar ¿Qué tal que usan una lata de tecate ahí De balsa y llegan a otro país? Pónganse a pensar en eso Espero que a esa gente que se salió No le pase nada a sus familias De corazón lo deseo Porque sí se sentiría muy feo Que por tu culpa se muera tu abuelita ¿Sabes? O sea, porque te fuiste a la playa Y... Es que piensa, güey Piensa O sea, los abuelitos superaron la posguerra La guerra fría La matanza del 68 Y que se mueran porque su pinche nieto Es hipisapo y escupe al hablar ¿Sabes? Sería... Sería muy feo, ¿no? Que... Hola, abuelita, ¿cómo estás? O sea... Bienvenidos a la cotorriza Me mataste, nieto Al escupir, al hablar Es silvestre, ¿eh? El nieto, ¿no? No sé si es silvestre ¿Un conarito? Un conarito ¿Un conarito? ¿Un conarito? Yo no soy una gallina Yo soy un perro Bueno, ese es otro Pero es muy difícil seguir Las indicaciones de higiene Para prevenir el COVID, ¿no? Porque te acorrala O sea, tú llegas con las manos sucias Y dices Ay, traigo las manos de la calle Me las voy a lavar Entonces abre la llave Te lavas las manos Y cierro la llave Que ya habías tocado Con las manos sucias Entonces es como Ah, ahora tengo que lavar La llave también O... Lávate las manos, llave O... ¿Qué? O sea, ¿y qué? Ay, no, qué hueva, ya Me voy a morir ¿No les ha pasado que estornudas Y dudas de ti mismo? Que dices Si lo tengo, güey Yo hasta le he dicho a mi familia No, salvense ustedes No me vengan a ver Aparte yo pienso Si me estornudo No me estaré autocontagiando A cada rato O sea, yo me estornudo en el brazo Y digo Traigo el brazo bien contagiado Es como cuando vas a orinar Y te salpicas ¿Nunca les ha pasado? Tal vez a las mujeres no Pero hay días como que Tu cuerpo prende la bomba Y... Y sale con más presión Como cárcher Así... Como... Ay, ahora, ¿qué me pasó? Miren, no todo es malo Creo que a varios nos ha pasado Que gracias a la cuarentena Nos hemos dado cuenta De todo lo que está mal En nuestras casas, ¿no? ¿No te ha pasado que dices Debería lavar las ventanas, va? Ah, sí, están bien puercas Hasta me han dado ganas De ponerle clavija Al cable que conecto así pelón Digo, no, sí Sí, hay que cambiar eso De verdad, hay cosas positivas Hasta bajó el acoso O sea, bajó el acoso Porque... Pues como mujer Si ves que un güey Se te está acercando mucho Nada más le haces Y ya es como Ay ¿Qué prefiero? ¿Mi pito o mi salud? Sí, güey O sea, sí como... Como acosador Si dices Ah, caray ¿Qué tal que me estornuda? ¿Me des malachupa? ¿Qué? Lo que más he pensado En estos días de encierro Es ¿Qué tan rico está el murciélago? Porque si Si hay un platillo Que es capaz de poner en jaque A la humanidad Dices Ha de estar bueno Nunca se me ha antojado El murciélago Pero cuando pienso Esa madre colapsó La economía mundial Lo quiero probar, güey Sí se me antoja Sí quiero Así ya podría decir Ah, no más Sí está bueno Sí, valió la pena Sí, 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 sí O sea, se extinguieron los italianos Pero sí está bueno Sí está rico Güey Es que prueba estas alitas, güey Son como las de pollo Pero te llenas más rápido Porque son más largas Con cuatro te llenas Nada más Es una ala con pechuga Mira Esa ala con pechuga Pechuga ¿Quién fue el pendejo Que dijo ¿Ves esa madre de ahí? La que parece rata que vuela Ajá, sí La que está asociada Con el ocultismo Y con el Halloween La que posiblemente Se mea cuando está de cabeza Me lo voy a comer, güey Pinches chinos, güey Tienen la culpa Ellos comen de todo A ellos sí les gustará el hígado O su mamá les dirá Ándale Cómetelo Es murciélago No es hígado Les está yendo muy mal En Europa Espero que estén bien Los mexicanos que están en Europa Y en general Toda la gente europea Que está en Europa Porque pues ¿Qué? La europea está en Europa, ¿no? Espero que estén muy bien En especial en Italia Les está yendo un poquito mal Espero que pronto estén bien Yo me pregunto A todos esos mexicanos Que se fueron de México Que dijeron Este pinche país Está de la chingada Me largo a un lugar Donde haya mejor cultura Pendejo Ahora tienes que estar encerrado Ahí Escuchando a los vecinos En un concierto ¿Por qué eso están haciendo? Desde las ventanas Están tocando en conciertos ¿Ya lo vieron? Otra, otra ¡Va! Que bueno que no he pasado A pasar en México Porque una No tengo balcón Y dos No sé tocar nada, güey Yo solo sería como ¡Bien vecino! ¡Eh! Toca chido Mi arte no la puedo hacer No les puedo gritar ¿No les ha pasado? ¿Qué? ¿No? ¿Ustedes son pareja? ¿No son pareja? No soy la de Badabun Ríanse Eso que vimos Es muy difícil de hacer Aquí en México Porque pues hay pocos balcones Y los que están en la azotea Aquí no se podría O sea tendrías que El perro no te dejaría Para empezar El perro de la azotea No te dejaría Y tendrías que esquivar Los tanques de gas Y ahí la ropa tendida Aunque yo creo Que sí estaría mejor Hablar un poquito más Con los vecinos Porque yo en lo particular Casi no he hablado Con mis vecinos Para lo único Que he hablado con ellos Es para decirle Vecino ¿A usted también Se le fue la luz? Eso es lo único que Porque eso es muy de pobres ¿No? Cuando tienes que ir a verificar Que se les fue también A los vecinos Y no solo a ti Que dices ¿Será que se fue la luz En toda la colonia? O esos culeros De luz y fuerza Ya descubrieron mi diablito Güey ¿Ya viste que en España No dejan sus varillas Por si quieren hacer otro cuarto? Les falta visión Es otra cultura Aquí en México ¿Ven? Por eso están como están Ya se está trabajando En la vacuna definitiva Obviamente hay muchos científicos Que están en chingas Y de Ay rápido La vacuna Se están muriendo ratas Supongo No sé qué están haciendo Para probarlo Pero Pues mientras tanto No usen remedios caseros Como el siguiente Nos pregunta un señor Está preocupado por su esposa Nos dice ¿Para qué sirve el extracto De mi trozote? Porque mi esposa Últimamente está tomando mucho Y tengo miedo Que le vaya a hacer daño No sé Yo creo que son Son mentiras No Miren Gotas de mi trozote Oye 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 Eso no sé O sea Sí sirven O sea Sí servirían para repoblar el mundo En caso de que haya una extinción masiva Así sería como Rápido Consumen las gotas de mi trozote Nada más en ese caso No es que sean del todo inútiles O sea Sí sirven para algo Es que sí sirven para algo No solo sirven para ensuciar Kleenex Las gotas de mi trozote Sí sirven para repoblar la tierra No solo sirven para que te arden los ojos ¿Sí sabía? Para tener pegosteos a la espalda No También sirven para algo ¿Cómo saben que arden los ojos? No sé Los que puedan estar en casa Manténganse en casa Y los que no Espero que no contraigan el virus afuera Que puedan mantenerse sanos y salvos Como los que obligué a venir a trabajar hoy Que tuvieron que venir Espero que sigan sanos y salvos todos Y despido este tema No sin antes dejarles una duda Que nos va a volar la cabeza ¿Qué va a pasar el día Que haya un virus Que se transmite a través del jabón? ¡Oh! Ya no vamos a poder O sea Lavarnos de ese virus Ni de los otros Es como ¡Ah! Estoy atrapado Maldita sea Es que con esto del contagio De que estamos bien Creo que nosotros somos La computadora de Dios Y abrió una página Ahí medio virulienta Y no la cerró rápido ¿Sabes? Así de Ganaste un millón de dólares Y Dios le dio click Y es como ¡Ah! ¡Ah! Gané un millón Y eso que yo los creé Y luego Ya estamos todos viruleados Wey Por eso ¿Y los vagabundos? ¿A dónde se están yendo? O sea Con esto de O tendrán su propio hashtag Así como Quédate en caja ¿No? Hashtag no salgas de caja Saludos a los vagabundos Espero que estén bien El oloroso pit ¿O oloroso pit? ¿Quién es ese? El oloroso pit Consumiendo comida En un restaurante Y pidieron para llevar Estaban ahí Haciendo sus cosas de gays Bien tranquilitos Ya sabes Ahí como Ahí cortando el pelo No sé Sí, ahí Viendo la cotorriza No sé Cosas que estaban haciendo Diciéndose Eso mamona Ya sabes ¿No? Cosas de gays No sé Y entonces Al revisar su ticket Ya se iban Y revisaron el ticket Y decía lo siguiente Ensalada para los putos Le pusieron así ¿Tú crees? Para los putos Es muy ofensivo Pero también es muy personalizado ¿No? O sea Como cuando te ponen El nombre en el Starbucks ¿Sabes? Que dices Ah, este es para Para mí Sí, mi chai late Para el puto Yo creo que hasta Debieron ir al menú A ver si así Se llamaba la ensalada ¿No? Que tal que Se están ofendiendo Y no, así se llama No, aquí dice César ¿César es puto? Ah, no, yo soy César No, sí Entonces sí es ofensivo Sí es ofensivo Yo soy César Y soy puto Esto obviamente es negativo Obviamente por la discriminación En primera Y en segunda Porque a partir de ahora Ya voy a revisar Todos mis tickets A ver si no me están Diciendo de cosas En el súper así De queso de puerco Para el puto también Oiga Si me lo he puesto Para el prieto O sea Me veo más prieto Que puto ¿Cómo lo adiviné? Pinche señora Ni siquiera pedí ensalada ¿Cómo? ¿Por qué me ponen eso? Todavía que le ayudo Y le acepté El queso de la villita Que está de oferta Ahorita joven ¿Por qué me trata así? Pinche vieja Oye, revisen sus tickets ¿Qué tal que dice Moto itálica Para el pendejo chaca? Y tú ahí así Bien tranquilo ¿Qué tal que dice Gorra para el pinche calvo? ¿No? Yo no lo puedo aplicar En mis boletos O sea, no se lo puedo aplicar Al público Porque el insulto Se me regresa Si yo le pongo boletos Para el puto Al final ¿Sabes? Es como Me estoy diciendo A mí mismo Les voy a poner Boleto para el chingón Y ya no saben Si son ustedes o yo Aparte la ensalada No es el alimento Que te hace ver más gay O sea, sí es común Que entre amigos Te digan Ay, ¿estás pidiendo ensalada? ¿Qué estás a dieta? O eres puto Es normal Pero no es el platillo Más gay, ¿no? O sea, si pides La parte blanca Del pelón pelo rico Ahí sí dices Ah, cabrón Esto sí es medio gay, ¿no? En una sex shop Sí podría pasar, ¿no? Que llegues y te digan Dildo doble cabeza Para los putos Que sea como Un momento No, señor Así viene en el catálogo De hecho, así se llama el producto O sea No me culpe No soy yo Si dice Dildo para los putos Se lo va a llevar Me parece horrible Que usen el insulto Tan gratuito Pudiendo ser sutiles A la hora de hacer el insulto Por ejemplo Yo podría decir Que los que ven El pulso De la república Piden ensalada Y al que lo conduce Le gusta el pito En otros temas La policía, amigos La policía no descansa Son de las profesiones Que no puede hacer home office Yo me imagino A la esposa así de Es que ya me has pedido Soborno cuatro veces Y es tu mismo dinero Pendejo Ya deja de Sobornarme, ¿no? De pedirme soborno Y tan están trabajando Los policías Que incluso Les tocó afectar A una colega No es justo Que entre colegas Nos hagamos la maldad Y le quitaron la placa A la pobre policía Es que hay tan poca gente En la calle Que los polis dicen Pues ni pedo Hay que chingar policía, ¿no? Yo tengo que comer Como sea Como las víboras Cuando no hay otra cosa Que comer Se comen entre ellas ¿Has visto que se comen Entre ellas? Pues así los policías ¿Saben yo qué haría En caso de que me estén Quitando la placa? Les diría a los policías No, no la agarren Porque puede estar Orinada por el pájaro Me aplacas Igual me la quitarían Pero sería como Eh, los alburíe Pendejos Eh, llévensela Pero Ya los alburíe La policía hace mucho énfasis O sea, la señorita policía No la policía Como organización La señorita policía Hace mucho énfasis En el escudo Y tenemos el Escudo Y hay gente así Culera No se vale Que mal anda Que tengamos la misma exuña Y nos hagamos esta maldad Eso no se vale Lo malo Y lo malo Que la gente ve Y tenemos el mismo escudo Y cómo se pone También Y tenemos el mismo escudo Pero eso mismo También pasa en los deportes ¿Han visto? Miren Traemos el mismo escudo Y me hiciste falta Pendejo O sea Somos del mismo equipo Aunque parece que no Esto es más común De lo que piensan El hecho de que Se chingan entre compañeros Es muy común Por ejemplo Cuando la del tianguis Da más barato Que la del puesto de al lado Que mala onda Que entre compañeros Nos hagamos la maldad Cuando la maestra Deja al jefe de grupo Anotando a los que se paren Porque se va a su sala de maestros Y si te anota Que mala onda Que entre compañeros Hagamos la pinche maldad Cuando un chino Se come un murciélago Y afecta a los otros chinos Que poca madre Que entre compañeros Hagamos la puta maldad Cuando el otro godín Te gana el baño Que desgraciadamente Tengamos compañeros así Cuando otro comediante Te roba tu chiste Que mala onda Cuando el otro Limpia parabrisas Empieza a limpiar La mitad del coche Que ya habías elegido Tú Oye Entre nosotros Nos hacemos la maldad Oye ¿Cómo divides 50 centavos Cuando tu novia Te pega el sida Es para que nos apoyemos Y nos cuidemos Cuando un compadre Te coge pedo Que mala onda Que entre nosotros Nos hagamos todo esto Eso no se hace Compadre No se hace Entre compañeros No chino Traemos el mismo escudo No nos hagamos La maldad Una vez estaba Siempre igual Y eso es todo Lo que preparamos Esta semana Muchísimas gracias A todos por estar Desafortunadamente Se cancelaron Los shows De Saltillo Y Monterrey Una disculpa Están pospuestos Indefinidamente Hasta que encontremos Fechas propias Para poder hacer El evento No De la última vida Estoy cuidando La última vida Amigos Perdónenme Y estoy cuidando La de ustedes Pero les tengo Una sorpresa Esta semana Sin falta Se estrena El roast De la hora feliz Prepárense En la página De horafeliz.mx Es donde Lo podrán adquirir Estará Para todos ustedes Nos vemos La siguiente semana Cuídense Esto fue Cojo de Noche Cojitas Medinero Si es así ¿No? Eres un señor ¿No se hace el tiburón? Soy un señor De traje O sea Pues sí Así se baila Cuando eres señor Oye Los tiburones No le quitan Las espinas A las mojarras Y son bien peligrosas Aparte Nunca te has picado El dedito Con un camarón Con la cabeza De un camarón Que dices Ay pinche camarón Cuando son los De la maruchan Son chiquitos Son chiquitos